Para atender la saturación del aeropuerto se tiene una mejor administración de los horarios. Anteriormente se contabilizaban un promedio de 600 vuelos ilegales por mes que no correspondían al horario oficial asignado, esto para fines netamente económicos de las aerolíneas, además de que no existía un método de control sobre las operaciones. Con pleno conocimiento y participación de las aerolíneas se adoptaron las medidas ordenadas por las autoridades. Se aplicó una primera reducción de 61 a 52 operaciones por hora, se dejaron de asignar horarios a las aerolíneas cargueras debido al cierre del aeropuerto, ese tipo de operaciones de carga dedicada y se mudaron al aeropuerto general Felipe Ángeles. En este año entró también en vigor la segunda reducción de 51 a 43 operaciones por hora, la cual no afectó a los vuelos internacionales y se pospuso su entrada en vigor hasta el fin de las fiestas decembrinas, específicamente después de Reyes. Se eliminaron las operaciones y un horario asignado y se eliminaron en las pantallas de información de vuelo los horarios comerciales. En la gráfica podemos observar cómo se desplomaron totalmente los vuelos ilegales.